Un Atangana y por poquito. Dale que no soy yo. Así comenzamos esta edición muy especial de Atangana el Show. Gracias a todos por el respaldo. Gracias a todas las personas que siempre están con nosotros, que nos respaldan alrededor del mundo. Bienvenidos a esta edición de Atangana el Show en Facebook Live. Como siempre, nuestro agradecimiento de que podamos compartir en familia, que podamos pasarla bien. Así que esta noche estaremos hablando sobre la encuesta de PWI que nombró a las 10 mejores luchadoras del mundo. Oh boy! Y entre esas 10 mejores luchadoras del mundo está Mela, Carmela. Así que vamos a ver lo que les parece a ustedes esta noticia. Los luchadores ya están en Arabia Saudita. Mañana al mediodía, hora del este de los Estados Unidos, estaremos comenzando nuestra cobertura del evento. Y tan pronto termina, vamos con el reporte de Crown Jewel. Así que muy contentos de que estén con nosotros. Hoy uno de ustedes se va a ganar esta máscara de Mil Muertes. Esta máscara de mi colección privada me la dio mi hijo espiritual, Mil Muertes personalmente. Y este cariño que sentimos hacia ustedes, por eso es que la voy a regalar esta noche. Es la primera vez que la saco de mi lugar de colección. Ya ustedes saben que se regaló la camiseta que era de mi colección de Eddie Guerrero. Entonces hoy uno de ustedes se lleva esta máscara de Mil Muertes, que es de mi colección. Y se estarán llevando también uno de ustedes dos boletos para Misterio Manía, tributo al Mesías. Así que hoy, celebrando los más de 500.000 likes en Lucha Libre Online, uno de ustedes se lleva esta máscara y dos boletos para Misterio Manía. ¿Qué tienes que hacer para estar compitiendo? Simplemente dale share, comparte y ya estás participando. Y estoy planificando, todavía no es oficial, pero para Misterio Manía, tributo al Mesías. Tengo que hablar con la rubia, con mi promotor Edwin Vázquez Ortega y quizás la noche del evento hagamos algo tremendo de regalar unas máscaras ahí mismo en el evento, autografiada por el propio luchador para ustedes. Así que estoy en mi mente, estoy en la parte creativa, pero creo que lo voy a hablar con Cobrita, con Cobra, con la rubia, también con mis socios de Lucha Libre Online, para que podamos invertir en estas máscaras y darle unos regalos adicionales al público que vaya el jueves 29 de noviembre al Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. Va a ser algo brutal. Si acabas de sintonizar este jugo de Sabino Mitch, estoy luciéndote la máscara que se estará regalando hoy. Todo lo que tienes que hacer es darle share, dale me gusta, share, comparte y ya estás participando. Gracias a todas las personas que nos han dicho que vienen de Estados Unidos a Misterio Manía, tributo al Mesías. Wow, a todos los que nos dijeron también que les gustó Lucha Capital anoche en Facebook Watch de nuestra empresa AAA. Fue la primera de ocho semanas, quedan siete semanas en ese torneo. Así que muchas cosas interesantes. Estaremos hablando sobre lo que PWI nombró las 10 mejores luchadoras del mundo. Estaremos hablando sobre si es el momento de que Braun Strowman se convierta en la nueva cara de WWE. y los rumores de que como la penalidad por el fallo en las pruebas de drogas que le hicieron a Brock Lesnar y falló después de su pelea, no le quitan esa sanción hasta enero, lo que puede dar más tiempo a Brock Lesnar. Y muchos hablan de que puede estar el cinturón universal muy cerca de nuevo de la cintura de nada menos que de Brock Lesnar. Así que estaremos hablando de eso. Estará el cinturón más cerca universal de Brock Lesnar. Será el momento para que Strowman se convierta en la cara de WWE mientras regresa o no regresa Roman Reigns. Y la lista de las 10 mejores luchadoras del mundo según PWI. Así que prepárense. Si acabas de entrar, esta máscara de mi colección privada, dada por mil muertes para este servidor, la estaremos regalando a uno de ustedes esta noche. Así que todo lo que tienes que hacer es darle share, comparte y ahí estamos. Así que no te olvides de comprar mi libro Atangana Ring de tentaciones. Y mañana durante la cobertura de Crown Jewel, estaremos obsequiando uno de estos libros autografiados y dos boletos para Misterio Manía. Así que mañana concluimos esta semana de regalos con un libro Atangana Ring de tentaciones y dos boletos. Esta noche uno de ustedes se lleva esta máscara y otro se llevará dos boletos para Misterio Manía Tributo al Mesías. Misterio Manía Tributo al Mesías, el único lugar durante el 2018 donde tú verás al Mesías Ricky Banderas en Puerto Rico. Repito, es el único lugar Misterio Manía Tributo al Mesías Quijote Morales el 29 de noviembre. Es el único lugar donde verás a Ricky y al Mesías Banderas en Puerto Rico durante el 2018. El 2019 tiene otras presentaciones, pero en el 2018 la única vez que lo vas a ver en Puerto Rico será en Misterio Manía Tributo al Mesías. Así que gracias a todos los que están con nosotros. Esta máscara se va hoy a casa de uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. La máscara de mil muertes exclusiva de mi colección. Así que hoy será de uno de ustedes la máscara de mil muertes. ¿Será tuya o será tuya? ¿Será tuya o será tuya? Alguien se la lleva. Qué bueno que podemos compartir. El hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich los saluda a todos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Atangana el Show en Facebook Live a través de Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Está Titi Angie por ahí, está la niña Xuxi y la rubia que nos acompaña en esta noche por aquí. Un Atangana, la rubia está ahí. Para que sepa que estoy viva todavía y estoy en pie de batalla. Amén, amén. Así que hoy es el día donde comienza la batalla real, la batalla de campeonato de la rubia, el campeonato de la vida. Hoy comienza su batalla, hoy comenzó. Así que gracias por estar con nosotros. Esperamos, esperamos que seas tú el que te la ganes la máscara y dos boletos para Misteriomanía Tributo al Mesías. Antes de comenzar a hablar sobre la lista de las 10 mejores luchadoras del 2018 de PWI, no te pierdas Misteriomanía Tributo al Mesías. La producción más grande de Lucha Libre en los últimos años y va a estar brutal. Historias, tremenda producción, pantallas, luces. Guau, va a quedar brutal y es el único lugar donde verás durante el 2018 a Ricky Banderas, el Mesías. Así que no te lo puedes perder, Ricky, con Booker T, el cinco veces campeón mundial, que lo estará manejando esa noche en el Quijote Morales en Misteriomanía. Ricky reta a Penta Cero Miedo por el campeonato mundial de lucha de rendición. La leyenda Barrabás estará en la esquina de Penta Cero Miedo. Es la lucha estelar, la segunda estelar por el Florida Grand Championship. Verás al campeón de Impact, el campeón mundial de Impact, Johnny Mundo versus Mecha Wolf 450 versus el mega campeón de AAA, King Phoenix, Rey Phoenix o Phoenix, como quieras llamarlo, el mega campeón de AAA. Una lucha tremenda. Y el hombre que dice Feed Me More, que era Ray Back en WWE, se enfrenta a MVP. Tremendas luchas. El rudo más grande de México, L.A. Park, se enfrenta al hombre que dice Sin payaso no hay fiesta y será en una variante de lucha extrema llamada Kings of Extreme. Ya está la promo de Pagano corriendo en lucha libre online. Va a ser brutal. El campeón mundial de lucha underground, Marty DeMuth Martinez, en una lucha de bad hombres. La caída valen dentro y fuera del ring. Se enfrenta a Apolo con la reina Havana. Y ya anunciamos la lucha por el campeonato mundial en parejas. Es conflicto internacional, international conflict, donde verás a los Supernatural, Gladiator Angels y Hellspawn defender en un three-way dance ante Juventud Guerrera y el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart. Y también contra el hijo de L.A. Park y la pantera ecuatoriana. Eso es tremendo. Y Belize, la campeona mundial de lucha underground, la campeona mundial estrella de lucha underground, defiende ante nada menos que Taya Valkyrie, la güera loca Taya, esposa de Johnny Mundo, en una lucha que promete ser tremenda, de arriba abajo. Cada una de estas luchas son sensacionales. Gracias por compartir con nosotros. Hoy aquí en Atanga, en el show, si acabas de sintonizar, esta máscara te la puedes llevar y dos boletos para Misterio Manía. Todo lo que tienes que hacer es darle, comparte, dale, dale share. Y aquí estamos. Rubio, un saludito oficial para nuestra gente y vamos con los comentarios. Saludos y bendiciones para todo. Bueno, por aquí, Pupe el Gufiao, dice, para el Mario Piquijote Morales de cabeza. Vamos para allá. Luis Yabdier Rosario Cotto dice, la ídolo regresa. Qué bueno, porque durante la cartelera de Misterio Manía, el misterio de IWA será revelado en medio de la cartelera. Tú te enterarás primero lo que pasa con el regreso de IWA en Misterio Manía. Christopher Segura Torres dice, atáganla desde Costa Rica y dale, que no es nada mío. Dale, que no soy yo. Por aquí Rafael Viva nos saluda desde Venezuela. Venezuela, tenemos a tu país en oraciones. Que Dios bendiga, reine la paz, que se rompa toda cadena. Padre, para que ese pueblo de Venezuela vuelva a ser libre en el nombre de Jesús. Robert Joshua nos saluda desde La Perla Ponce, Puerto Rico. La Perla del Sur. La Perla del Sur, Ponce. Ah, está en gana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Hoy puedes ganarte la máscara de Mil Muertes. Esta máscara fue obsequiada por Mil Muertes para mi colección privada y se va hoy para uno de ustedes. Así es el cariño que les tenemos. Y dos boletos para Misterio Manía Tributo al Mesías. Recuerda que mi libro, Atágana, Rinde Tentaciones, está a la venta en Amazon.com. Y mañana, mañana en Crown Jewel Report, uno de ustedes se llevará este libro y dos boletos para Misterio Manía Tributo al Mesías. Bueno, por aquí, Carlos Francisco Toaza envía saludos. Y yo, Ernesto Carrasco, dice a Melis Moni, le guste a quien no le guste. No me hagas que yo arranque contigo de una vez. Déjame que yo descanse un poquito y hablamos del listado de las 10 luchadoras del mundo. Blase Quintero no se va desde Monterrey, México. Gran fanaticada de Monterrey. André Rivera, desde pura vida a Costa Rica. Dice, ¿crees que Dolly hoy tenga grandes planes para Becky Lynch en WrestleMania? Porque con el desempeño que ha tenido, creo que merece grandes planes. Se merece eso y mucho más. Yo tengo ya en tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. Hice el video analizando Evolution. Así que usted no se lo pierda donde hablo de la lucha de Charlotte y Becky Lynch. Si quieres enterarte, sin censura, Hugo Sabinovich analiza el WWE Evolution en YouTube de Lucha Libre Online. Bueno, Oscar Blandón o Blandón Ochoa nos saluda desde Nicaragua. Nicaragua, bendecimos también a tu hermoso país que reine la paz y prosperidad en ese bello país. Queremos volver a tu país. No solamente queremos volver a predicar, sino que hay planes para hacer una cartelera de lucha grande también en Nicaragua. Bueno, por aquí Raimundo Macías dice, si eso no es cariño, no sé qué sea. John Díaz dice, voy para allá. Por aquí Ide Matsumoto dice, ya queremos ver de nuevo un latino coronarse en la WWE. Hace falta, es justo y necesario. Saludamos a Carlos Francisco Tovaza. Por aquí Dani Gemelo, no sé dónde, el pueblo del café, Yauco, Puerto Rico. Un lugar bien bonito que siempre también nos han tratado con mucho, mucho cariño. ¡Yauco! Bueno, por aquí Sebastián de la Vega nos saluda también. Por aquí también, yo creo que es Méndez José. Quiero los regalos, ya compré el libro. Solo me faltan los regalos para que me los firme en el evento. Así que nos veremos para allá. No se lo pierdan. El meet and greet es de 5 a 7 de la noche. El boleto de meet and greet VIP te incluye tú estar sentado garantizado en las primeras tres filas de ringside. Vas a recibir el poster, el poster, la ficha del evento. Y te vas a retratar y firma de autógrafo con tus luchadores favoritos. Desde Lilian García, desde Rayback, de Booker T, de Johnny Mundo, de Penta Cero Miedo, de Fenix, del campeón mundial de lucha underground, Maris de Mott Martínez, de este servidor, Apolo, L.A. Park, Pagano. Ya sabes que The Boone, nada menos que Mr. Sacco Weah, también Robbie E. se unió a Misterio Manía, tributo al Mesías. Y nos falta por anunciar. Y que él se unió porque él se está pagando su pasaje porque él quiere ser parte de Misterio Manía. Así que nos dijo Hugo, siempre has estado conmigo en todas las luchas y esto que estás haciendo por la gente de Puerto Rico. Yo quiero ser parte de este evento. Así que estamos contentos. Hay algo grande que va a pasar en Misterio Manía. Además que tú te vas a enterar de lo que es el regreso de I. do. Lo a nadie te lo va a adelantar. Ese es el día donde tú sabrás lo que va a pasar con I. do. Lo a dentro de Misterio Manía, como se hacen las cosas cuando somos hombres de palabra. Se hacen las cosas bien. Y ese día vamos a disfrutar de lo que suceda en Misterio Manía, donde secretos de la I. do. Lo a serán revelados. Créanme que aunque soy coproductor del evento, I. do. Lo a tiene algo tan y tan grande que yo voy a estar esperando, al igual que ustedes, el momento que sea revelado. Hugo, es que no te han dicho. No, no, es que yo quiero esperar hasta ese día para disfrutarlo completo, porque ustedes saben que yo fui uno de los fundadores de la I. do. La Víctor Quiñones, Sabio Vega, Miguel Pérez, este servidor y Héctor, el gordito de oro, Héctor Moyano. Fuimos los que lanzamos esa empresa, los que trabajamos antes, trayendo a Puerto Rico, The Undertaker, The Rock, The Dudley Boys, para crear el ambiente, para que ahí naciera I. do. Lo a, y no sé si se recuerdan, el primer lleno de la I. do. Lo a fue en la Pepín Cestero de Bayamón y fue donde Hugo Sabinovich hizo pareja con Kane, con el monstruo rojo Kane, para enfrentarse a Víctor de Barigal y a Chiqui Estara. Así que créanme que yo quiero estar a la expectativa como ustedes. Y es el único lugar donde va a ser revelado el secreto de la I. do. Lo a en este regreso y vamos todos a aplaudir ese momento en Misterio Manía, tributo al Mesías. Vamos con más comentarios. Esteban Garra Blanca dice, saludo, prendiendo la parrilla para compartir en familia. Qué bueno, así me gusta que gocen en familia. Vamos con otro comentario ahí, Rubia. Dice Nico ULC que si el sorteo de la máscara es internacional. Sí, el sorteo de la máscara. Usted vive en el globo terráqueo. Sí, desde el Polo Norte, Chile, China, Australia. Usted está participando. Lo que le pedimos es a las personas que se ganen los boletos de Misterio Manía. Obviamente que sea gente que vive en Puerto Rico, pero la máscara. Viva usted en Costa Rica, en Ecuador, en Estados Unidos. Esto es para todos. Uno de ustedes se la va a ganar. Y todo lo que tiene que hacer es darle share, comparte y ya está. Saludamos al compadre Eddie Hernández. Eddie Hernández. Hay una lucha que todavía nos falta. Compadre, la foto que me pediste está en camino. Tan pronto termine esto te la envío. Ya me la envió el luchador que necesitábamos. Quiero que tú sepas que la lucha que falta por anunciar nunca se ha dado en Puerto Rico. Es una creación mía y creo que va a ser bien entretenida. Le enseñé a la rubia parte de uno de los videos como mi compadre Eddie Hernández, que es mi editor por años y es una de las personas que editan todo lo que es los comerciales de las telenovelas en Univision. Él es el que hace mis trabajos para las empresas donde yo estoy produciendo y va a quedar brutal. Va a quedar brutal esta lucha. No sé si se va a anunciar mañana ya, pero de arriba abajo usted va a disfrutar de una cartelera tremenda. Y los boletos comienzan desde 15 dólares. Cosas grandes están sucediendo. Si tú quieres que la lucha libre llegue de nuevo a un lugar grande, si estás cansado de carteleras de 100 personas, de 80 personas y quieres de nuevo poner a Puerto Rico en la mirilla del mundo y tú quieres que Puerto Rico vuelva a ser una plaza grande, Misterio Manía Tributo al Mesías es el día donde no solamente el dinero tuyo, la ganancia de esa cartelera es para ayudar a nuestra gente en Puerto Rico. Pero el que tú vayas le abre los ojos a inversionistas, a otra gente para que diga wow, hay que soltar el billete y vamos a hacer algo grande. Así que compra tu boleto PRTicket.com y en persona en el Cantón Mall de Bayamón en Musicstack. Los boletos comienzan desde 15 dólares. Mi promotor Edwin Vázquez Ortega, Resident Super Stararubia y yo no vamos a tomar ni un centavo, ni un centavo. La ganancia completa, la ganancia completa del evento, eso se queda en Puerto Rico, es nuestra palabra de honor. Pero además de eso, te vamos a regalar el evento más grande que tú has visto, va a estar brutal. Bueno, Ronald Santiago me dijo de Milwaukee, me dijo, me dice, oye, vas a seguir teniendo luchadores. Es que la rubia, este servidor, Resident Super Star y especialmente Cobrite, Edwin Vázquez Ortega. Queremos darle a Puerto Rico el mejor regalo, la cartelera brutal, más grande. Compra tu boleto, respalda la lucha libre. Bueno, quiero felicitar a Miguel Peralta por la memoria que tiene. Dice, push the train. Oh, push the train. Eso fue una noche que... ¿Qué memoria tienes, Miguel? Una noche que estuvimos haciendo en vivo, no logramos llegar acá, era por Nueva Jersey o algo que estábamos. Sí. Y hicimos el programa en vivo y estaba atrás, estaba... Estamos en la funeraria de... Era el... De Larry. De Pretty Boy Larry Sharp. Sí, señor. Y ahí hicimos el evento. Bueno, ustedes saben que nosotros somos así valientes. Hemos hecho en vivo desde la cama del hospital con la rubia. Y es más, la paciente nos hacía los comentarios desde la cama del hospital. Las enfermeras entraban y decían, es que no puedo creerlo, ustedes están tremendos, están haciendo algo en vivo. Desde la cama de un hospital. Pero así somos. Es lo que predicamos. Por eso es que cuando la rubia o yo te decimos, no te rindas, es porque lo hemos vivido. Y usted es dueño de su destino. No tire la toalla. No se rinda. Francisco Salinas dice, queremos que Roman se recupere para seguir disfrutando de sus luchas. Saludos desde Nicaragua. Adrián Gómez Lince dice, esperamos que mañana Crown Jewel transcurra con toda normalidad y sin alteraciones. No, no, es que no va a haber alteraciones. Te lo puedo asegurar. Eso nunca ha sido el problema. El problema es lo que ya te expliqué, lo del asesinato. El reino de los Saudis, Arabia Saudita, usted se come un helado y el rey y el príncipe saben dónde usted lo compró, saben de qué color es el helado, de qué sabor es y todo. Eso no hay problema. PWI nombró las 10 mejores luchadoras del mundo. Aquí está el listado. Número 1, Ronda Rousey. Número 2, Alexa Bliss. Número 3, Charlotte. Número 4, Lo Shirai. Número 5, Asuka. Número 6, Shayna Baszler. Número 7, Carmela. Número 8, Nia Jaxx. Número 9, Mayu Iwatawi, creo que es el nombre de ella. Número 10, Kairi Zane. Yo tengo un problema enorme con el listado. Bueno, primero, creo que se obviaron luchadoras que este año dieron mejores combates. Una de ellas, la hija de Tully Blanchard. Yo creo que se debió haber mencionado a la reina de reinas, Fabia Apache, de AAA. Yo soy una persona que me gusta ser justo. Yo no creo que Ronda Rousey debe estar en el primer lugar. UFC, Salón de la Fama, no tengo ningún problema. De que tiene un potencial enorme, yes, sí, es correcto. Pero no tiene todavía colmillo, no tiene experiencia. Es una novata que lo entrega todo. Eso sí te lo voy a decir. Yo creo que no se ha dejado intimidar. Pero que PWI nombre a estas luchadoras, las 10 mejores del mundo, ya tiene un problema conmigo. Yo quiero saber tu opinión. Número uno, Ronda. Número dos, Alexa Bliss. Mira, Michael Morales Torres, que es nuestro hombre de los editoriales aquí y de los reportajes. Y no sé si mi socio Javier González comparte esta opinión. Pero yo soy uno de los fanáticos de Alexa Bliss. La llamo mi villana favorita. Pero número dos, come on. Es que no way, no way José, no way José, no way Diana, no way Vince, no way todo. No hay manera que si tú sabes un poquito de lucha, me vayas a poner a mí uno y dos, a Ronda y a Alexa Bliss. Porque es que ser una ruda o una villana, en el caso de Alexa Bliss, es un desarrollo. Pero tener el colmillo, tener el timing, la psicología del ring, le falta todavía a ella. Vuelve y te repito, es de mis favoritas. Pero si tú estás nombrando PWI las mejores 10 del mundo, y tú me comienzas con Ronda. Número dos, Alexa Bliss. Número tres, Charlotte. Mira esto, la número tres, Charlotte. Yo no tengo problema con el número tres, Charlotte. Y te estoy diciendo, sube la primero o sube la segundo. Número tres, yo creo que ahí está bien. Lost Shire, yo creo que puede estar un poquito más alto. Yo se los dejo a ustedes. Asuka, yo tengo un problema grande de que Asuka no pueda estar entre las primeras dos. Esa es mi opinión. Shayna Baszler, yo creo que aquí el problema más grande que hay es que están confundiendo, ¿cómo que dice? La magnesia con la gimnasia. Artes marciales mixtas no tienen nada que ver con el profesionalismo de tú ganarte la vida en un ring. Y cada punto, cada etapa de un luchador o una luchadora. De que tiene una imagen buena, de que tiene la base de artes marciales mixtas muy bien. Pero yo no creo que debe estar entre las primeras diez. Y Carmela, la número siete. Miren, lo dije el otro día. Me gusta lo de con R-Truth y esto. Pero en la parte técnica, si vamos a ser sinceros. Wow, Carmela no tiene nada que buscar entre las primeras diez del mundo. No, es que no. No. De que tiene personalidad. Tiene personalidad. Yes. Pero personalidad no es que te den a ti la posición número siete. Y luego la número ocho ponen a Nia Jax. La ponen debajo de Carmela. Luego nueve ponen a Maju Iwak. El nombre no sé decir. Y diez, Kyrie Zane. ¿Dónde queda The Boss? Sasha Banks. Sasha Banks. Pero vamos con otro. ¿Dónde queda Becky Lynch? O sea, ¿dónde queda Becky Lynch? Yo no la veo en las primeras diez o yo me he equivocado. El asunto más grande aquí es cuando tú pones a una guerrera que fue obviada y que finalmente se le hace justicia. Y que PWI tenga los pantalones de robarle la clasificación o número uno o número dos. Si hubiera sido número dos Becky Lynch, yo no protesto. El número uno, yo vuelvo y repito, sigo insistiendo. Yo no creo que PWI, Vince McMahon, Hugo Sabinovich o Triple H, Conan, Dorian, los dueños de Impact, los dueños de Lucha Underground, los dueños de New Japan Pro Wrestling. A mí no me importa quién sea la figura, quién sea el creativo más grande. Realmente esto no puede ser medido por solamente el voto de una revista. Esto tiene que ser mezcla, vuelvo y insisto, de fanáticos, de expertos de la lucha y el fanático tiene que tener un voto para esto. Es importante para ser legítimo. Bueno, vuelvo y repito, que no tengan a Becky Lynch en esta lista y que Asuka aparezca en la número cinco y que usted me diga que el número siete está Carmel en esta lista. Wow. No sé lo que usted opina. Deme su opinión. Vuelvo y repito, es mi opinión. No es la opinión de Diana necesariamente, ni de Michael Morales Torres, ni de Javier González. Te estoy dando mi opinión y creo que la regaron, la regaron aquí. Alexa Bliss no tiene, she has no business being number two in the PWI Top Ten Wrestlers. Hugo, ¿merece estar en el número diez? Quizás número diez, pero número dos, no way. Saludamos a Sixto Fernández en Panamá, por aquí también Ronald López desde el Ecuador, Roberto Lizardi, que Dios y nuestro Señor los bendiga. Muchas gracias. Amén, amén. Por aquí, Christopher C. de la Torre dice, CM Punk, Sebastián de la Vega, bendiciones para Roman Reigns. Uno de ustedes se puede ganar esta máscara esta noche, es de mi colección privada, mi hijo espiritual, Mil Muertes. Entonces, me dio esto para mi colección y celebrándolos, mira esto, te lo voy a enseñar aquí para que tú veas esto, papá. Autografiada, autografiada va para ti esta noche, Mil Muertes. Guachi Macolín, dice Ronda, no es luchadora, y Gabriel García, cuando hicieron en vivo, cuando su auto se dañó, la verdad que ustedes tienen una memoria tremenda, cosas que uno no quisiera ni recordarse. Bueno, por aquí, Héctor Alejandro Acuña Ortiz, que hermosa, Nia Jax, Luis Fernando Gudiel, Lemus, dice Carmela, con caritas de reírse. Wow, y vuelvo y repito, lo que está haciendo con Art Truth, o lo que yo vi haciendo, me gustó. Creo que ahí hay un lugar donde ella puede, con los creativos, ir subiendo, pegándose de nuevo. Mientras le ponen un maestro de verdad, yo insisto, tienen que ponerle un maestro de verdad. Mire, permítame hacer esto, ahorcarme yo mismo. Los que me conocen a mí, saben que cuando yo hago negocios para producir lucha o hacerme cargo de empresa, uno de mis primeros requisitos, y usted pregúnteselo a cualquier promotor, uno de mis requisitos principales, antes de hablar de mi garantía, de todas las negociaciones, es yo quiero un entrenador profesional. Lo he hecho en Chile, donde quiera que yo voy, porque es que si tú no superas el talento, entonces tienes un problema grande. Y lo que me molesta de promotores es que lo que quieren es tirar cartelera, tiran cartelera, traen dos luchadores de afuera, tres luchadores de afuera, y ya son empresas de lucha, pero nunca aprenden a desarrollarse como promotores, nunca ni siquiera dan un seminario con alguien como este servidor, alguien que les pueda instruir, abrir los ojos de qué es el mundo de la lucha, cuál es este negocio, esta pasión, y los que sufren son los luchadores y las luchadoras, porque teniendo talento, los frustran. Nunca hay conversaciones. Yo recuerdo haber hecho seminarios donde he tenido desde luchadores a maestros de la psicología en una conferencia completa para talentos, y a veces he hecho que los promotores inviertan en dos días de entrenamiento antes del show grande, y me molesta cuando no se hacen las cosas correctamente y después se quejan, y después se quejan. Dani desde Paraguay dice, Huguito, cuidado con Aska, que puede darle duro a Ronda Rousey. Wow, yo no sé la opinión de ustedes, pero para mí, Pido lo está haciendo un insulto. Ustedes saben que nosotros aquí hacemos encuestas, y ahora mismo, en mi opinión de lo que yo estoy diciéndote ahora, especifico mi opinión, no es la opinión ni de La Rubia, ni de Maicon Morales Torres, ni de Javier González. Pues yo, cuando voy por el medio, yo digo, esta es mi opinión, pero siempre estoy abierto a lo que ustedes dicen. Esteban Peón, patrón, dice, Ruby Riott ha dado tremendos combates con casi todas las de la división. Sasha, Becky, Natalia, Bailey, Emma, etc. Es que hay tantos materiales. Natalia, Natalia. Natalia, miren, es que si usted se pone a hacer una lista, ustedes, digo, si ustedes son un poco desconfiados, ustedes se pueden poner en una posición donde lo que se ha comentado, que por años se cree que no ha sido legal estas clasificaciones y que ha habido un favoritismo, para no meterme a decir otra palabra, y creo que ya es hora que se limpie el fango y que se le dé la oportunidad a esta industria a tener verdaderos exponentes que, wow, que tú cada año te esmeres y que sepan que vas a tener un chance, una oportunidad real de que se te pueda clasificar. Pero yo hablando con muchos de los luchadores y luchadoras, ya no le tienen fe a esto. No le tienen fe. Yo perdí fe en esto de PWI hace exactamente 12 años. Hace 12 años les perdí la fe a estos listados. David Bueno, nos saluda desde Puerto Rico. Dice, le felicito por el programa Live. Pregunta, ¿qué es de la vida del Invader número 2? El Invader número 2 está retirado de la lucha. Hace como tres años, no te voy a decir el nombre de él, porque no me gusta menos que ellos me lo autoricen. Muchos de ustedes lo saben. Me dijo que estaba interesado en luchar, pero luego no supe. Y a mí nunca me gusta obligar de nuevo, porque si la esposa ve que es Hugo el que lo llama para llevarlo a Chile o a la Florida, y de momento le llegase a pasar algo, me van a echar la culpa a mí. Mi marido estaba aquí y fue a Tanger el que lo sacó de aquí. Por eso es que yo no obligo a nadie y siempre le digo, tú chequeaste ya con tu esposa y cuando es una luchadora yo le digo, ok, tu novio, tu marido, tu familia, sabes que tú vas a participar, porque hay gente que a veces se retira un poco y no le dice nada a nadie. De momento Hugo la saca. ¡Ah, tanga! La va a estar fulano de tal o fulana de tal. Y después entonces yo soy el que cargo con la responsabilidad. El Efraín Reyes nos está viendo desde Gurabo, Puerto Rico. Gurabo, Puerto Rico. A mi gente en Puerto Rico, corran la voz, Misterio Manía, tributo al Mesías. De arriba a abajo, una tremenda cartelera, un meet and greet histórico, y los boletos comienzan desde los 15 dólares. Vuelvo y te repito, tremendas historias y será el único lugar durante el 2018 donde tú verás en acción al Mesías Ricky Madera. Durante el 2019 es otro asunto, pero durante el 2018 en Puerto Rico, Misterio Manía, tributo al Mesías, es el único lugar donde tú verás en acción al Mesías Ricky Banderas. Juan Ponce nos saluda desde Arizona. Arizona in the house. Marcos Emanuel Ortiz Rosado dice que quiere ver AAA en Puerto Rico. Mira, muchas cosas. Pero te digo, usted respalde Misterio Manía, tributo al Mesías. ¿Cuándo tú has visto que durante una cartelera de una empresa se anuncie el regreso de una legendaria empresa y que esta empresa nos escoja a nosotros, hagamos un trato y nos escoja a nosotros para que su anuncio sea dado en Misterio Manía? Primero, esos son hombres de palabra. Cuando usted cumple lo que usted dice que va a hacer y nos sentimos honrados, honrados, Erwin Vázquez Ortega, Cobrita, nuestro promotor, Resident Superstar La Rubia y yo, de que vamos no solamente a entregarle a la gente un Misterio Manía tremendo, sino que cuando tú tienes a un hombre dinamita con Shane the Glamour Boy para enfrentarte a Thundery Lightning, una de las mejores parejas en la historia del Caribe y Puerto Rico, manejados por su majestad el Profe. Y wow, y tú ves de arriba abajo todas estas grandes, grandes, grandes luminarias de la lucha libre, un Rayback contra un MVP, unas luchas de escaleras donde los mejores talentos de Puerto Rico compiten, Star Roger, Tua, sabemos que Mike Mendoza está lastimado, el hombre que siempre está de moda, Ángel Fashion, y pronto vamos a anunciar el reemplazo según Mike Mendoza y Ángel Fashion me lo digan, pero eso va a estar brutal, los boletos comienzan desde 15 dólares, no te los puedes perder y Belize defiende el Campeonato Mundial ante talla, la lucha extrema, pagano, el más extremo de todos. Hoy salió el promo, yo te reto que veas el promo en Lucha Librones para que tú veas lo que te estoy diciendo contra el rudo más grande de México, L.A. Park, era como en los tiempos cuando estaban jóvenes, Abdullah de Butcher y Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, estas dos leyendas. En ese tiempo, tú veías eso, es lo que tú vas a ver en Misterio Manía Tributo al Mesías cuando pagano se enfrente a L.A. Park, será brutal y su hijo, el hijo de L.A. Park, ya está anunciado en conflicto internacional haciendo pareja con Pantera Ecuatoriana para enfrentarse en un Triway Dance campeonatos mundiales en pareja contra los Supernatural, nada menos que Gladiator Angel y Hellspawn y la pareja de Juventud Guerrera y el sobrino de Bernhardt, Teddy Hart. Esto tiene de todo, no te lo pierdas y los boletos comienzan desde 15 dólares. Si tú quieres un futuro para la lucha libre en Puerto Rico, respalda Misterio Manía y además tus chavos, tus pesos, tus dólares, la ganancia se queda en Puerto Rico para ayudar a las víctimas del huracán María. Raúl Méndez dice, Hugo, desde Puerto Rico fuiste mi vecino cuando viajé en Añasco. Saluda a Giovanni en la calle en la urtina, calle del barrio Playa, Hugo, me acuerdo cuando traías Gais Dula. A Dula, sí, pero ahí vivía la mamá de mi hijo Giovanni y mi ex suegro y cuando íbamos a buscar o a dejar a Giovanni y mi hijo, los buscábamos ahí y a veces la gente se quedaba así porque veían a mi monstruo y más que en Abdullah en el carro. Giovanni se dio el lujo de estar con los pastores de Nueva Zelandia, con Bruiser Brody, con Abdullah de Butcher, Genaro y Giovanni, mis dos hijos, eran atacados en el estudio de televisión. Yo estaba haciendo entrevistas a veces con Ric Flair y a través de lo que es la parte de cristal hacia afuera donde estaba el ring, yo estaba haciendo una entrevista con Ric Flair o el boogeyman Jimmy Valiant o Tully Blanchard o estos luchadores y de momento yo veía a Bruiser Brody y a Abdullah que tenía así a mis hijos, los dos levantados así, o sea, mis hijos tuvieron una oportunidad. Bueno, Shane McMahon y en el libro Atangana, Ríos de Tentaciones hay más de esto, pero Shane McMahon fue el que los bautizó en lucha libre a mis hijos Giovanni y Genaro. Tienes que, mire, si tú no has adquirido este libro Atangana, Ríos de Tentaciones, aquí hay tantos secretos, tantas conversaciones, yo te llevo dentro del ring, te llevo conversaciones privadas con Vince McMahon, algo que tú no puedes perder, te vas a enterarte cómo fue Hugo Tiroteado, las veces que por poco me matan, te vas a enterar de cosas que nunca he hablado aquí en Atangana, Ríos de Tentaciones a la venta en Amazon.com y quién será esta noche, Rubia, el que se lleve esta máscara exclusiva de mil muertes, miren ustedes, autografiada, mil muertes 2018, uno de ustedes se la lleva y dos boletos para Misterio Manía Tributo al Mesías y mañana en el report de Crown Jewel, uno de ustedes se llevará el libro Atangana, Ríos de Tentaciones y dos boletos, hay cariño para ustedes. Cristian Sotomayor pregunta si algún momento Imperio lucha libre allá en Perú nuevamente va a regresar. Sí, va a regresar, lo que pasa es que no puedo adelantarte, hay ciertas negociaciones y Juan Víctor y Karen, los dueños principales, quieren volver en grande, ustedes saben que soy el padrino de Imperio lucha y está por volver, así que ustedes tranquilos, a veces hay que tomar un tiempo para enderezar todo y llevarlo a un mejor lugar, el proyecto, la visión y mi gente de Perú están haciendo las cosas bien. Bueno, John Díaz dice, John Díaz, Hugo, pero sigue inyectándolo al show de Misterio Manía, tengo a mi hijo Matthew al lado, mi hijo escuchando desde Guaynabo y me imagino que Matthew quiere ir a Misterio Manía. Matthew, dile a tu papi, a Tangana, tienes que llevarme para allá y estoy considerando durante ese día, tengo que consultarlo con mi promotor, con Cobrita, Luis Vázquez Ortega, hablar con La Rubia, con mis socios Javier González para ver si sorprendemos a la gente y hacemos que los propios luchadores, conseguir máscaras de ellos, cosa de que elegir un ganador y que te la firmen ahí mismo y tengas la foto y la máscara, autografía, algo que no se ha hecho de esa manera y que sea Misterio Manía, tributo al Mesías, el lugar donde pase todo esto. Lleva hasta la suegra Misterio Manía, tributo al Mesías, no hay nada igual, modestia aparte en español, nadie lo hace mejor, será una noche inolvidable, Misterio Manía, tributo al Mesías. Francisco Gerardo Cervantes, quiere saber qué opinas de Lucha Capital. Lucha Capital, fue su primera presentación anoche, la primera y la más difícil, me gustó el ambiente, ¿cuántas veces tú puedes decir buenas noches, bienvenidos a Lucha Capital desde pinche gringo, es el nombre de este famoso lugar que se ha convertido en auspiciador de Lucha Capital de Triple A, wow, faltan siete semanas, si la lucha estelar, King, perdón, Puma King versus el Penta Cero Miedo, nuestro campeón mundial que estará contra Ricky Banderas en Misterio Manía, si usted vio esa lucha brutal y en una lucha ahí la boricua Vanela Vargas le ganó a la hiedra, estuvo muy bien, de que hay que mejorar, seguro que hay que mejorar, Hugo, pero tú te atreves a hablar así de tu propia empresa, es que si no podemos ser honestos, para qué tengo un programa como este, mis observaciones nunca son dañinas, son con el propósito de que lo que está haciendo Triple A, wow, tanto en Twitch como si usted no ha visto a través de Space TV, el programa que hace Guillén con este servidor todos los fines de semana, mire, brutal, en horario estelar, en Space TV, creo que lucha capital, wow, sé que son ocho semanas, pero algo me dice, y lo están escuchando ustedes aquí, que antes de que lleguen, escuchen estas palabras, antes de que llegue lucha capital a la cuarta semana, o sea, le quedan siete, antes de que lleguen a la cuarta semana, ya ustedes verán que se ha hecho un arreglo más grande con Facebook Watch, ¿por qué? Porque es que hay pasión, me gustó el personaje de la entrevistadora, hizo un buen trabajo para hacer su primera vez en lucha libre, la griega, el sitio, yo creo que está el clima para que la gente se goce de esto, Hugo, ¿por qué no lo estás haciendo tú? Todos los miércoles en México, mi contrato es con Space TV y con AAA, esto requiere que tú estés allá, Vampiro vive en México, Guillén vive en México, de que se pueda hacer algo en el futuro, quizás se pueda hacer algo, pero todo esto cuesta dinero y ustedes saben que estos cachetitos de Hugo, tú llevarme a un sitio, solamente en comida, solamente en comida te cuesta caro, pero mi corazón, estoy con mis hermanos, yo me gozo del triunfo de todos, pero estoy contento de lo que está haciendo Lucha Capital, lo que hicimos en Héroes Inmortales, estoy, cuando es el 10, el 10 de noviembre, estoy en Orizaba, Veracruz, va a estar en vivo a través de Twitch, quiero ver a toda esa gente de Orizaba, de pueblos adyacentes, para que estén ahí, ustedes saben que cuando llevan ustedes los libros míos de Atangana, los firmo, me retrato con ustedes, ese es el 10, en Orizaba, Veracruz, en vivo a través de Twitch, grabado para Space TV, y el 16, estoy en Bogotá, Colombia, Movistar Arena en Bogotá, con triple A, va a ser brutal, y la de 16, y el 18, el 18 de noviembre, Ciudad Juárez, es para televisión en vivo en Twitch, y el 29, la grande, en el Quijote Morales, Puerto Rico, vuelve a ser la plaza principal de lucha libre, tú tienes que respaldarlo. Pablo Machado, hace una observación muy bien, dice, ¿qué se sabe de la participación de Keiner Viernes, teniendo en cuenta que es un funcionario público por ser alcalde? Sí, él es el alcalde, cada función que tú veas a Keiner, ya sea en presentación para televisión, ni un centavo va para él, él tiene que ese cheque, no sé si en todos sus países se dice de la siguiente manera, endorsarlo, que quiere decir, te pagan X cantidad, tú firmas en la parte de atrás, pero ya tú has elegido que tal cheque, y no voy a decirte las cantidades, pero tal cheque va tanto para esta fundación, tiene que ser fundaciones sin fines de lucro, no puede decir, ah, esto se lo voy a dar a mi primo allá en Tennessee, no, tiene que ser una fundación sin fines de lucro, él no puede cobrar un centavo, salud rubia, él no puede, no puede, Keiner no puede cobrar un centavo, va a ganar un montón de plata, pero no importa la plata que gane, porque no es para él, no es para él, porque si no, él puede ser demandado por el municipio de, creo que es Knoxville, Tennessee, pero es todo legal, hasta el último centavo, lo único que él puede aceptar es que la empresa le pague los pasajes, los gastos de transportación de él hacia el aeropuerto, del aeropuerto a su casa, la comida en los sitios que están allá, si el gobierno, miren esto, si el gobierno de Arabia Saudita le hace un regalo a él, ese regalo, él lo acepta, pero él lo trae a Estados Unidos y tiene que entregarlo con el cheque a otra fundación para que ese regalo sea subastado, él lo firma o algo, esto es bien, pero bien serio, por eso es que cuando te decimos que nosotros vamos a entregar la ganancia de Misteriomanía, tributo al Mesías, usted puede llevar eso al banco, es que ningún funcionario público puede aceptar ningún tipo de regalo, ninguno, porque entonces es como si alguien te está comprando, así que uno no puede aceptar nada, ningún regalo, y una vez que yo te digo aquí, Misteriomanía, tributo al Mesías, toda la ganancia del evento se queda en Puerto Rico, ya Diana, ni este servidor, ni Cobrita, podemos tomar un centavo de ganancia de ese evento, sino que se cubren los gastos, inclusive, yo fui el viaje pasado, ¿verdad Rubia?, fui para Puerto Rico, y ese viaje ni siquiera nosotros lo pusimos como gasto ese de ahí, porque queríamos donarlo para allá, pero se supone que los costos todos se cubran, pero nosotros somos gente de principio, somos sembradores, ¿qué significa ser sembradores?, la alegría más grande para Cobra, para La Rubia, para este servidor, es de que le demos el mejor espectáculo y que podamos ver sonrisas en la gente, que podamos donarle dinero, le voy a enseñar algo que mi papá siempre me dijo y es la verdad, que es mejor dar que recibir, es un gozo y es una satisfacción grande, uno puede ser de bendición a otras personas. Si acabas de sintonizar esta máscara que es de mi colección o era de mi colección privada, se va esta noche a casa de uno de ustedes, si ustedes ven está autografiada mil muertes 2018, en el momento que me la estaba firmando mi hijo espiritual, yo le dije no la pongas para Hugo, márcamela así porque miren esto, así si te toca a ti lo que tiene mil muertes este 2018 y dos boletos hoy se van para tu casa para uno de ustedes de Misteriomanía Tributo al Mesías quiero que corran la voz cuando ustedes vean una cartelera o entrevistas de Misteriomanía pónganle, denle share en sus páginas todos juntos podemos levantar de nuevo la lucha libre en Puerto Rico ustedes saben que por más de 15 años cuando yo era el productor animador de la lucha libre en Puerto Rico no solamente era el número uno en Puerto Rico la lucha sino que en inglés hacía las producciones y en las islas del Caribe incluyendo Trinidad y Tobago se llenaba los estadios 21 mil personas ustedes son una gran fanaticada necesitamos que ustedes nos respalden bueno Nicolás González dice Huguito cuando hablas de Misteriomanía Tributo al Mesías me dan ganas de ir pero soy de Chile está buena la cartelera muchas gracias y te vas a enterar pronto de otra lucha que no ha sido vista antes de la manera que la estoy creando y va a ser muy bueno ustedes saben que The Precious One Gilbert está en Misteriomanía Tributo al Mesías sabemos también que boom Mr. Sacowea The Amazing Robbie también es parte de la carterera de arriba abajo desde Lilian García la voz de Dolory por muchos años estará cantando el himno de Puerto Rico será parte Lilian García del Miran Gris para que te retrastes con ella firma de autógrafo y ella estará presentando la lucha estelar la lucha estelar de banderas manejado por Booker T contra Penta Cero Miedo manejado por la leyenda Barrabás la persona que va a presentar esa lucha es Lilian García esto va a estar brutal en la música tenemos a un jovencito King Goji que estará también dándonos ese toque joven de esta nueva generación ídolo A ídolo A su plan maestro será revelado dentro de Misteriomanía Tributo al Mesías no hay más nada usted entienda lo siguiente nadie Modestia Aparte en español lo hace mejor en español usted tiene que estar ahí para disfrutar de Misteriomanía Tributo al Mesías Alfredo García dice llevan un roster impresionante lo felicito y voy para Misteriomanía wow la lucha de Pagano Kings of Extreme contra el rudo más grande de México LA Park el que le quitó la máscara a Hijo de Fantasma en Triplemanía 26 esos dos caballeros Pagano y LA Park en el mundo extremo lo vuelvo y repito yo me siento cómodo es decir fui productor del señor Carlos Colón fui manager de la Dula de Butcher en los tiempos de ellos dos jóvenes esa energía es lo que tú vas a ver en Pagano y en LA Park se van a robar el show y sin payaso no hay fiesta la lucha de escaleras va a quedar brutal la la tenemos Rick and Blood también donde donde segunda generación es el hijo de Apolo Apolo Junior tenemos a Boricua Guerrero la cara de NGCW tenemos a Carissa Rivera Cherokee Warrior hija de que era mi compañero de lucha cuando era jovencito Chip Cherokee segunda generación enfrentándose a la bendición del ring Nazareno al rudo más controversial señor señor C y me falta uno en esa lista está Nazareno está el señor C wow me quedé me quedé con uno pero es Neto Mendoza Rick and Blood Neto Mendoza nos saluda desde Monterrey Monterrey in the house Victoria M. Pérez dice saludos Hugo you are the best gracias a ustedes por aquí Neldarín Kitmore nos saluda y se saluda bendiciones y oraciones para todos desde Vega Baja Puerto Rico pregunta Hugo donde puedo comprar una máscara de mil muertes o de penta cero miedo el día del evento el día del evento en Misterio Manía Tributo al Mesías van a estar a la venta y ellos llevan sus máscaras originales así que será una gran fiesta y como te digo estamos tanteando el terreno para también que algunos de ustedes los fanáticos se lleven la foto con ellos cuando se ganan esa máscara firmada por ellos vamos a hacer historia en Misterio Manía Tributo al Mesías Jorge Castro Ramos que Dios te dé oye perdóname ya lo tengo se me olvidó Black Rose Black Rose Black Rose se me había olvidado Black Rose la bendición del ring nazareno el más controversial de todos señor C enfrentándose a Cherokee Warrior Carissa Rivera Apolo Junior y Boricua Guerrero y Carissa es la hija de Chip Cherokee que hacía junto contigo era la pareja de Baby Face Sabinovich y Chip Cherokee la pareja los chiquitines de Arturo Mendoza que establecimos un récord de empresa contra empresa universal de Arturo Mendoza contra los señores Carlos Colón y el señor Jovica fue algo brutal en cuanto a gente Jorge Castro Ramos dice que Dios te dé muchas bendiciones gracias Jorge a ti también Ryan Cotto dice hashtag Misterio Manía gira por Caguas Puerto Rico Huguito bendiciones a Tanganyun amén para ustedes que qué bonito es compartir juntos corran la voz es jueves 29 de noviembre Misterio Manía tributo al Mesías dicen que el 29 de noviembre el Coliseo Mario Quijote va a reventar va a estar brutal mi coproductor es José Roberto Rodríguez José Roberto Rodríguez y este servidor fuimos productores de los dos aniversarios más exitosos en los últimos años de WWC y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos de nuevo y si les gustó lo que hizo The Precious One Gilbert eso fue producción de José Roberto yo tengo Alfredo García dice tremendo rudazo Gilbert Gilbert yo estoy contentísimo de la oportunidad que se nos brinda de tener a estos grandes luchadores mire en Puerto Rico hay grandes luchadores lo que no se ha sabido es proyectar y ahí es donde dentro yo soy como el cheerleader yo soy como ese que los animo yo soy el que el que estoy buscando la visión la ventana más grande mire nunca antes a un luchador puertorriqueño se le ha dado un tributo así en su mejor momento ¿por qué? porque muchas veces esperamos a que mueran o estén en una silla de ruedas o algo no no yo quería hacerlo en su mejor momento para Ricky el Mesías Bandera tributo al Mesías Ricky Bandera también es para exhortar a otros que habemos gente como yo que estamos aquí para decirle usted puede usted puede ser el próximo usted se puede levantar no deje que nadie le mate sus sueños Arcángel Fénix Benji nos saluda desde Bolivia Bolivia in the house Marcos Resendiz nos saluda desde Tijuana México Tijuana in the house tenemos gran fanaticada también en Tijuana Marcos Emanuel Ortiz Rosado dice IWA que recuerdo wow pues el día de Misterio Manía va a haber un espacio donde la pantalla los micrófonos la atención del mundo entero va a estar a la expectativa de qué es lo que está pasando que una empresa llamada IWA regresa y está anunciándose dentro de Misterio Manía esto es esto es una locura pero vuelvo y te digo son los pactos son los pactos es cuando hombres de palabra hombres de de responsabilidad hombres de integridad dicen vamos a hacer algo por el bien de la lucha libre y eso es lo que yo voy a estar con ustedes porque créanme yo no he pedido información absoluta de IWA yo lo que sé es que va a ser un cañonazo y usted se va a enterar a Misterio Manía pero si tú tienes a Shane de Glamour Boy con el hombre dinamita enfrentándose a Thunder y Lightning manejado por el profe ya con eso te digo está brutal está brutal Fabriciano Jesús Marileo Toso nos saluda desde Chile Wilfredo Díaz Montaner nos saluda desde Puerto Rico Andrés Millán de León desde Playa del Carmen México México in the house Carlos Figueroa dice bendiciones van duros para Puerto Rico venimos con todo y a toda esa gente de Florida de Nueva York de Nueva Jersey de Connecticut de Los Ángeles hay cuatro que vienen desde Alaska hay cuatro fanáticos que vienen desde Alaska para ver Misterio Manía eso es lo que yo quiero quiero revivir esos momentos donde la gente iba a Puerto Rico a ver los aniversarios yo quiero construir estas carteleras así tan grandes que gente de diferentes partes vayan a hacer turismo a la isla de Puerto Rico y a gozarse de un fin de semana brutal de lucha libre estamos trabajando en hacer las cosas así en Panamá negociaciones con República Dominicana y cosas grandes van a pasar en Puerto Rico obviamente ya tú sabes lo que estamos haciendo con Triple A esto es brutal y queremos que tú seas parte de todo esto Nelson Antonio García nos saluda desde Nicaragua y Manuel Hernán Aguilar Aguilar desde Chile por aquí también nos dice Hugo Germín perdóname Hugo Jerónimo Maciel nos saluda desde la Argentina y vamos con otro tema será este el momento mi pregunta para ustedes será este el momento para que Braun Strowman se convierta en la cara de Dolores pero Hugo la rubia está pasando por aquí en este momento no, 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 mirando la obra estoy cansado diga Hugo pero tú habías dicho que Roman Reigns es la cara de la empresa bueno ha habido una noticia que todos lo sabemos que no se sabe el tiempo que va a durar creemos que va a ser sanado pero no necesariamente porque tú seas sanado quiere decir que vas a tener la fuerza en los músculos para tú treparte a un ring rápidamente hubo tiempo con la rubia que yo tenía que subir las piernas de la rubia a la cama en el hospital los brazos y todo o sea estaba en silla de rueda la rubia lo que te quiero decir es que esto es más complejo y más difícil de lo que muchos pueden pensar en ese tiempo la empresa sigue corriendo shows y necesita a alguien que los represente no se sabe si permanentemente pero mi pregunta es ¿será este el momento para Braun Strowman? ¿será este el momento donde Braun Strowman se convierta en la cara de WWE mientras viene Roman Reigns? Hugo ¿y qué pasa si eso sucede y Roman Reigns viene? bueno ya no se puede bajar a Strowman hay que ponerle una posición donde vuelve Roman Reigns como la cara pero aquí va a estar va a estar Strowman volvería volvería Roman Reigns pero todo esto tiene que ver con ganancias si en ese tiempo Strowman logra superar las expectativas vender más mercancías que Roman Reigns subir los ratings lograr a convertirse en una versión moderna de un Hulk Hogan si puede convertirse en una figura que que traspase lo de lucha libre entonces Roman Reigns vendría siendo el segundo Hugo pero si él era la cara si pero económicamente cuando esto sucede la diferencia no sería mucha porque se entiende que si se dejó a Strowman es porque el mercado lo aceptó pero se protegería a Roman Reigns en la parte de un mejor negocio lo que se llama royalties o regalías y entonces los abogados de Dory se sientan con los abogados de Roman Reigns y se hace un negocio donde se suba la tarifa que cobra en presentaciones personales Roman Reigns cosa de que la empresa no se perjudique sino que al contrario ahora usted tiene una historia de Strowman y Roman Reigns que puede ir en un head to head boom un atangana a un Wrestlemania esto se llama negocios y lo más grande sería la sanidad para Roman Reigns lo más grande sería que vuelva pero mientras él vuelve tiene que ver una cara nueva en la empresa y obviamente un Elias aunque yo camino con Elias no está listo y otros que podían tener la oportunidad por genios por conducta y por otras situaciones no podría ser la cara porque uno de los contratos grandes que tiene Dory es con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y una de las personas que no voy a decir el nombre no puede ser el portavoz de Dory porque tiene problemas por lo que ha salido de su boca en comentarios y yo te estudio cuando te doy un análisis te doy un estudio completo así que ustedes saben que es toda una democracia y yo tengo mi opinión dígamelo mi opinión es que Bruce Truman no puede ser la cara que repíteme eso repíteme eso que Bruce Truman no puede ser la cara por una razón para mí y es que ese tipo no tiene carisma ninguno para mí cada vez que es una lucha de él eso es como el monstruo que va a acabar con todo el mundo a mí ni me interesa a mí él no me gusta nada pero aparte de todo no tiene carisma y todas las caras de Dory Dory han tenido carisma han tenido carisma ese tipo es una mole ahí aburrida esa es mi opinión primero su personaje sigue en desarrollo así como han habido los problemas que hubieron con Roman Reigns para convertir en la cara los abucheos los anti Roman Reigns y todo va a haber lo que tú dices rubia también con con Strowman pero en estos en estos momentos es una figura sólida creo que la alternativa ahora peligro peligro se ha hablado también de Brock Lesnar que por la situación de la prueba de droga que se hizo después de la victoria de él en UFC no se levanta esa suspensión en el UFC hasta enero lo que quiere decir que todavía hay un tiempo para construir algo más y muchos dicen peligro peligro será que el cinturón será que el cinturón de Universal esté cerca de nuevo de Brock Lesnar que opinan ustedes aquí Juan Logan dice Strowman debe ser la cara de Dolby Manuel Muñoz Martínez Strowman tiene el potencial para mejorar mientras ostenta el campeonato pero Alberto Feliciano dice por fin la rubia sabe más que todo junto dice Sabatian Valseca Team Rubia Forever no se me venda no se me venda dice la rubia tiene tanta razón dame la dirección de que escriba ese comentario que hay que ir a visitarlo bueno por aquí Méndez usted dice tiene un punto la rubia perdóneme yo no dije que no tenga un punto lo que yo dije es que si tú analizas desde un Hulk Hogan desde yo lo he hablado a usted usted sabe que la roca se frustró cuando no cuando no pegó al principio y se deprimió y estuvo a punto de colgar los guantes o las botas créeme Stone Cold Steve Austin una de las grandes estrellas de la WWE le dijeron a él que nunca iba a hacer dinero bueno Santiago y Gil estuado dice yo camino con la rubia en eso wow bueno yo era Ernesto Carrasco de acuerdo con la rubia hoy se me están vendiendo dice Adrián González Gómez Lince una mole aburrida están hablando de un hombre que en un momento dado cuando Roman Reigns estaba shaky era de momento Stroman el que estaba acaparando la tensión no sé si ustedes se percataron y eso se llama eso se llama ir subiendo detrás de la cara de la empresa bueno por aquí Dalia Vegas Ramírez dice Roman Reigns por aquí dice Joel Ernesto dice que Drew McIntyre pero Adrián González dice que el más caro debe ser The Miz The Miz es awesome pero vuelvo y te repito The Miz en este momento está tan ocupado con lo de la serie la próxima temporada de Miz y Mises está negociando lo que reportamos es que si tú no te suscribes a Lucha Libre Online en YouTube te pierdes la mitad de la historia nosotros tenemos un video donde se habla que The Miz se podría convertir en el primer luchador a tiempo completo en WWE que pueda tener un contrato de analista en la NFL y que se permita que él tenga estos dos trabajos y eso se está cocinando puede suceder entonces no tiene tiempo él aunque quisiera para ser la cara de la empresa vuelvo y te repito no es que no puede ser pero Miss es una estrella en la empresa y yo creo que cada quien tiene que entender que no solamente el que es la cara de la empresa es el que brilla en WWE sino que alrededor de ellos hay AJ Styles como campeón de WWE hay Miss que son awesomes estaba John Cena que estaba bajando de su pedestal como la cara o sea que hay diferentes renglones pero solamente puede haber una cara rodeado con super estrellas que cada uno tiene su prestigio como ustedes saben por años lo hizo el Undertaker estas grandes figuras que fueron tan importantes para la WWE bueno Jorge y Laudio Enrique dice Rubia dale que no se haga la silla mire no no agiten a la Rubia no la agiten quien se ganará la máscara en breve lo sabremos yo creo que ya debemos estar finalizando Rubia casi muy importante mañana comenzaremos la cobertura desde las 12 del mediodía Crown Jewel desde las 12 del mediodía y tan pronto termina Crown Jewel vamos en vivo con el reporte y durante ese reporte usted puede ganarse un libro de este servidor Atanga en la Ruina de Tentaciones autografiado y dos boletos de Misterio Manía tributo al Mesías gracias por convertir a Lucha Libre Online en la página de Facebook número uno en español gracias por respaldar a cada una de nuestras páginas aliadas ustedes saben que operamos en familia el triunfo de ellos es nuestro triunfo nuestro triunfo es el triunfo de cada uno de ellos porque somos una familia una familia que nos gozamos en el éxito de cada uno de nosotros nos gozamos en que cada cada persona logre su triunfo algún otro comentario Rubia Marcos Aso Belmont dice la Rubia es la voz del pueblo ok bueno por aquí Mario José Tudillo dice yo pienso que las 12 puede vivir sin la cara de las 12 hasta que regrese Roman Reyes no se puede lo que pasa es que tú no sabes si es que va a regresar ni cuánto tiempo y es como si tú tienes un yate el yate puede ser lo más lujoso lo más precioso pero siempre hace falta un capitán en el fútbol siempre hace falta un Ronaldo un Messi no quiere decir que sin ellos el equipo no pueda anotar goles como pasó el Barça que le ganó al Real Madrid no estaba Messi ahí en ese juego ni Cristiano Ronaldo estaba ahí tampoco le dieron una paliza a Real Madrid pero esa es otra historia pero en el negocio de la lucha libre a un nivel billonario como es si tú no tienes una cara entonces ese es el que se le da el push hashtag push merchandise significa que ese es la figura que mientras bien se está durmiendo el doly doly shop.com le está haciendo millones alguien tiene que estar centrado en ser la cara donde está dirigida la publicidad donde está dirigida las camisetas nuevas los muñecos nuevos y la cara de la empresa es la que si tú tienes un comic con de los grandes la gente dueño de estos eventos quieren contratar a la cara de la empresa entonces la cara de la empresa les puede cobrar por dos horas 800 mil un millón de dólares entonces doly retiene un 10% y el resto es para esa persona entonces esto como tú ves vende dinero si tú no tienes la cara entonces se pierde el engranaje o el núcleo de lo que es la industria de la lucha libre pero vuelvo y te repito tan pronto vuelva Roman Reigns hay que analizar quién pusieron como la cara y no te voy a repetir de nuevo completo pero si lo está haciendo bien el que está ahí viene Roman Reigns le mejoran el negocio pero no van a sacar al que está allá va a estar así y luego va a haber un clash para el evento grande de Wrestlemania y en ese evento hay las partes creativas no sé si para ese tiempo todavía está Vince McMahon activo o si va a ser Triple H William Regal Stephanie Shane McMahon Paul Heyman se dice que Jeff Jarrett también será parte de esa parte creativa los que decidirán entonces esto no es fácil vuelvo y repito no dejes que nadie te engañe estar en lo creativo nunca vas a estar complaciendo a todos y cuando tú eres mi trabajo de ser el que contrata el que ser creativo nunca todos van a estar contentos contigo porque programar a uno significa que no vas a programar a otro en este momento Rubia ¿cuánta gente nos llama para la cartera? ya no puedo poner más luchadores y algunos se enojan pero este negocio te repito no creas que es fácil cuando yo hago una crítica la hago constructiva pero siempre le señalo a ustedes y la recalco hacer programación en vivo semanalmente esa es la niña 3 horas de Raw 2 horas de Smackdown lo de NXT todos los eventos en vivo y estas grandes negociaciones hoy creo que fue no sé si fue donde lo leí no sé si fue en Lucha Libre Online nuestra página o si fue con Miguel Pérez nuestro hermano del Planeta Wrestling pero se está hablando de que hay posibilidades de que España se convierta en otro lugar para hacer una de las producciones grandes como la de Australia y ahora lo de Arabia Saudita así que todo esto sigue creciendo pero te hace falta una cara la cara de la empresa es lo que por años como productor de la empresa WWC World Wrestling Council ante Capital Sports Promotion o Consejo Mundial de Lucha mi trabajo era subir la imagen del señor Carlos Colón el acróbata de Puerto Rico pero a la misma vez ir levantando al Karateka Ninja TNT mientras no descuidaba los personajes como el Invader y otras estrellas ¿por qué? porque siempre he creído que cuando la gente no solamente va a ver una sola lucha sino que le intriga otras personalidades entonces la gente comienza a respaldar más el producto y no sé lo que ha pasado pero como que se han olvidado de que presentar una lucha no es solamente traer luchadores es saber qué tú haces con esos luchadores y tener credibilidad con el público recuerden el Mesías Ricky Bandera la única presentación que hará en Puerto Rico durante el 2018 será en tributo al Mesías es jueves 29 de noviembre en el Quijote Morales el único lugar durante el 2018 donde tú verás al Mesías Ricky Bandera Pablo Machado dice afírmate Huguito que la rubia viene con la metralla bajo el brazo bueno estás esperando ya porque ya quieren ganárselo así que nuestro recordatorio Bogotá, Colombia noviembre 16 Movistar Arena Hugo Sabinovich con la triple A en Bogotá, Colombia pendiente a la gira de conquista otros países se están acercando cosas grandes el 10 estoy el 10 de noviembre estoy en Orizaba Veracruz en vivo a través de Twitch el 16 de noviembre Bogotá, Colombia el 16 de noviembre en Bogotá, Colombia Movistar Arena los boletos a la venta a través de tuboleta.com del 16 de noviembre voy directo hacia México Ciudad Juana donde tengo tantas fanaticadas en vivo a través de Twitch y luego enfilamos todos los cañones hacia Misteriomanía tributo al Mesías no hay nada igual producción cartelera modestia aparte en español nadie lo hace mejor Lilian García cantando el himno de Puerto Rico presentando la lucha estelar Booker T como manager del Mesías Ricky Banderas Barrabás como el manager del campeón Penta Cero Miedo el hermano de Penta Phoenix mega campeón de AAA versus Mecha Wolf versus Johnny Mundo el campeón de Impact Wrestling Kings of Extreme sin payaso no hay fiesta pagano contra el rudo más grande de México LA Park campeonato mundial femenino la Boricua y Belice estrella de lucha underground contra una de las grandes a nivel mundial la esposa de Johnny Mundo Taya Valkieri ex reina de reinas de arriba abajo el campeón mundial de lucha underground Marty de Martínez contra Apolo con la reina van en una lucha llamada Bad Hombres las caídas valen dentro y fuera del ring lucha de escalera para sacar retadores a los títulos mundiales en pareja los mejores luchadores de Puerto Rico Star Roger con Tua enfrentándose Mike Mendoza que está lastimado será el manager al hombre que siempre está de moda en su esquina Ángel Fashion y otro luchador que pronto será revelado va a ser brutal 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 y estoy a punto de anunciar otra lucha nunca vista antes en Puerto Rico atento compra tu boleto en prticket.com o en persona en el Cantón Mall de Bayamón Music Stop los boletos comienzan a 15 dólares y toda la ganancia de ese evento se queda en Puerto Rico para ayudar a nuestra gente que perdió casi todo en el huracán María te queremos te bendecimos en unos minutos sabrás quién es el ganador de la máscara y quién se llevó los dos boletos para Misterio Manía e importante mañana desde las 12 del mediodía hora de Nueva York hora del este de los Estados Unidos comenzamos la cobertura del evento Crown Jewel y tan pronto termine el evento vamos con el Crown Jewel Report y ahí te puedes ganar un libro autografiado de Hugo Sabinovich de Atangan a Rinde Tentaciones a la venta en Amazon.com y dos boletos para Misterio Manía los quiero mucho no se rindan tengan en oraciones a la rubia hoy comenzó su batalla de verdad hoy son los rounds de campeonato si estás pasando por alguna situación similar oramos en el nombre poderoso de Jesús que ese Dios magnífico que ese Dios que lo imposible lo hace posible lo haga en tu vida declaro que bendiciones vienen para tu casa que lo mejor está por venir yo declaro que hay sueños de éxito en tu vida si estás deprimido yo le pido a Dios que te abrace que el gozo del Señor sea tu fortaleza no te rindas lo mejor está por venir una tangana y por poquito dale que no soy yo